Mira que sorpresa al encontrarte Dolida, sin amor, olvidada y con temor Si que cambiaste No eres la misma a quien rogué A quien con llanto le imploré quedarse Aquella que mató mi alma y corazón al alejarse Hoy vuelves pidiendo perdón y diciendo que no quisiste lastimarme Que todo pasó por error y que nunca pudiste olvidarme Que te arrepientes por lo cruel de tu traición De aquellas felices tardes Que despechabas en su delicioso corazón Hoy vuelves pidiendo perdón y diciendo que no quisiste lastimarme Que todo pasó por error y que nunca pudiste olvidarme Que te arrepientes por lo cruel de tu traición Hoy vuelves, ahora te digo sigue tu camino No puedes quedarte Y aquí en adelante que ni se te ocurra volver a buscarme Tu cuerpo pa' mí Ya descansa en el panteón Y aquí en adelante que ni se te ocurra volver a buscarme